Señor Jorge Mayasa, cura al pueblo de Río Negro, por la patria y los ribegrinos, con sus derechos vulnerados, desempeñar el cargo de legislador provincial para el cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes si así lo hiciera que el pueblo de Río Negro se lo demano. Gracias.